Tú me has visto de todos los colores, pero siempre con un cabello hermoso. Nuevo El Bif Color Bif de L'Oreal, con 50% más de filtro UV. Una asociación de agentes nutritivos y filtro UV. Color Bif protege, nutre y repara el cabello a profundidad. Tu color está mejor protegido, 70% más brillante. Nueva línea El Bif Color Bif de L'Oreal París. Porque tú lo vales.